como es este unicornio y bueno primera oferta no me parece mala oferta pero los kitsunes ya están perdiendo valor y este no vale nada ahora y yo tengo los pingüinos digamos que yo sé que se consiguen con robux pero la verdad que lo conseguí fácilmente próximo trade mono albino si no me falta porque o sea pero me ofrecían también mejores cosas pero por el costo te puedo ofrecer esperate amigo espérate te muestro que te ofrezco o si no este es volver para mí o para él porque yo no no ni loca encima yo no tengo ni loca yo ya te digo estoy entendiendo que nadie me está haciendo 2 años después ya está si nadie me va a hacer trade yo voy a hacer trade a ver algo que me interese nada me interesa pero bueno ya alguien lo tiene por eso nadie me manda trade bueno saquemos otra cosa ya sé veamos búho a ver qué me van a poner guay el búho me van a mandar a mí me van a mandar a mí me van a mandar a mí no no me gusta aunque no sé si tiene valor ni idea ah sí 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 no pero hay no sé ay casi me caigo ay no sé la verdad que yo no sé a mí me rechazó así que fue se lo hubiese aceptado tal vez no estoy segura porque la verdad que no me gusta tanto el flos no 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 o sea este ya lo tengo este también este no me gusta bueno a mí no me gusta este este lo tenía pero se lo regalé mi mano no no perdón pronto no 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 ay please trade me is my dream pet bueno ahora te traigo yo te dije que lo que lo iba a hacer a mí cuando digo rechazar es rechazar hay algo que se llama rechazar si me ponen las mismas cosas no tiene sentido ay no sé chico ay no sé o sea ay lo que voy a aceptar eh ay no sé ay estoy pensando ay no se me acepta me estaba un mamá ¿sabes qué? le voy a poner los cuatro de estos y también le voy a agregar uno de estos ¿sabes qué? no sé ni idea yo le saqué todo eso y le puse eso la verdad que no me gusta tanto no add aul ni en pedo te doy la ul amiga o sea me parece re buena oferta pero la verdad que no me gusta encima ya tengo las cosas no perdón caray es for for out bueno entonces ya se mete el tiempo y está en tiro ay no 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 es la misma chica que me hubiese hecho trade no soy de tonta yo la verdad no amiga no la verdad que yo no quiero lo mismo que me oficiste hay algo que se llama rechazar y si no saben aprendenselo bueno eso es todo por hoy chao ay la misma chica por dios